Soy excobrador, Pito Wilson, odiador de México No llegue a ser presidente Sigo todo latino El calabonio sigo por poder Porque mando a sports de guerra Lo usaré para controlar todos Levantan los chicos de latinos Sus hijos por sus cabos del estado California, Uber Aslan California, Uber Aslan Sobre todo, California Sobre todo, Poncho Aslan Hoy mucho ya ha cambiado Casi todo medio chícaro Raza de ala en cada rincón Con soldados vendidos Por la raza ya va a matar El ejército del brujo Juan Oye, no eres a más fuerte Con mechete los voy a sacar Ya que lo vayan a ver la basta bailar California, Uber Aslan California, Uber Aslan Sobre todo, California Sobre todo, Poncho Aslan Hoy es el año 2012 Tocan la puerta del ex gobernador Es la policía De derechos humanos Tu cara mojada Te ha reportado Que fuiste a Tijuana Pa' comprarla Y la cruzaste Pa' tener esclava Qué lástima Que hay violación Por eso vas a la cárcel cabrón Por la regla de la vuelta sentida Tu bolita, mira, se va a reventar No te preocupes Tú no es tu sacoador Por qué chigabas con la raza, cabrón Por qué chigabas con la raza, cabrón California, Uber Aslan California, Uber Aslan Sobre todo, California Sobre todo, Poncho Aslan 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 Oslo Sebe O O Sebe O